Rosario Tijeras, cuarta temporada, capítulo número 16 La situación en la cuarta temporada de Rosario Tijeras se pone más dramática y más tensa, puesto que bueno, Rosario Tijeras fue secuestrada por León Elías el Güero Arteaga, que volvió de la muerte, ya que se creía que éste había perdido la vida en una batalla contra el general Raúl Iriarte, bueno, exgeneral Raúl Iriarte, ya que ambos se asociaron hace 10 años, ¿por qué? Porque tuvimos un salto de tiempo, ¿no? 10 años después, ahora Rubí tiene 16 años, entonces estos dos, León Elías el Güero Arteaga y Raúl Iriarte, se aliaron para, literalmente los dos, acabar contra Rosario Tijeras y el Ángel. Pero bueno, Iriarte tenía otras intenciones más oscuras, como acabar con la vida de León Elías Arteaga para quedarse con su cártel y su gente, y así el dominar todo eso para poder acabar más fácil contra Rosario Tijeras. Pero bueno, todo salió mal y ambos terminaron perdiendo absolutamente todo. Se creía que ambos terminaron muertos, pero no, el único muerto ahí fue Raúl Iriarte, ya que Arteaga es realmente duro de matar. Entonces éste ha vuelto y terminó secuestrando a Rosario Tijeras para pedirle un favor, contratarla como en los viejos tiempos para que ella asesine a un narcotraficante que era su antiguo socio, socio de Arteaga, y que bueno, cuando Arteaga lo perdió todo, este socio se posicionó número uno en su cártel, aprovechando así la derrota de Arteaga. Y cuando Arteaga le pidió su ayuda, éste simplemente le dio la espalda. Y bueno, Arteaga nuevamente tiene intenciones de volver con su cártel, pero tiene que quitarse a su ex socio de encima, tiene que hacerlo a un lado del camino. Entonces, ¿quién mejor para ese tipo de trabajos, no? Solo la única, Rosario Tijeras. Entonces, por eso, Escar Teaga terminó secuestrando a Rosario para que lo ayude con esa misión en especial. A cambio, le terminaría perdonando la vida de su hija, Rubí. Ya que como recordamos, hace 10 años, Arteaga salió de la cárcel de los Estados Unidos, se escapó para poder vengarse del ángel. Ya que recordemos que el ángel, en la tercera temporada, al final terminó matando a Laura, única hija de Arteaga. Entonces, Arteaga, ¿qué quería? Pues devolverle el favor al ángel, ¿no? Matando a su hija, para que éste sienta lo que Arteaga terminó sintiendo. Y bueno, ese fue el trato que Arteaga le propuso a Rosario Tijeras. Que le haga un último trabajo, y a cambio, le perdona la vida de su hija. Le dio una semana para pensarlo. Entonces, después de eso, Rosario Tijeras regresó a casa. El ángel se encontraba como loco, tratando de localizar a Rosario Tijeras, contactando a sus socios, o bueno, a sus antiguos amigos de trabajo, ¿no? Para ver si podían hacer algo, ayudándolo a encontrar a Rosario. Pero bueno, al final de cuentas, Rosario terminó llegando a casa, y esto terminó sorprendiendo al ángel. Que le preguntó que qué fue lo que pasó, y ya Rosario, pues le contó todo, ¿no? Que Arteaga la secuestró, y shalala. Entonces, bueno, al final de cuentas, el ángel le llamó a su hija Rubí, ya que Rubí se había ido con su amigo Antonio, que la ayudó a localizar a Rosario. Y cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta que Rosario no corría ningún tipo de peligro, y decidieron alejarse, ya que Rubí conoce la historia de su madre, Rosario Tijeras. Y ahí mismo vimos que su mejor amigo Antonio le terminó preguntando, y le estaba cuestionando que si quién era su mamá, y que qué hacía en ese lugar, ¿no? Y Rubí simplemente no le quiso decir que respetara su privacidad, que en algún punto le va a contar, pero ahora no es el momento. Después de eso, Rubí llegó a casa sabiendo que su mamá no corría ningún tipo de peligro, y bueno, la terminó abrazando, y Rosario simplemente feliz de ver a su hija, ya que Rosario, pues prácticamente estuvo en peligro, por así decirlo, y lo único que pensaba era en su hija. Más tarde, después de eso, Rosario Tijeras habla con el ángel, y ambos se ponen literalmente a cuestionarse y hacer un debate, si Rosario debería regresar nuevamente a trabajar una vez más para Arteaga, para hacerle este favor, a cambio de perdonarle la vida a su hija Rubí. Y bueno, después de pensarlo por mucho tiempo, Rosario Tijeras y el ángel terminaron aceptando, pero con la única condición de que el ángel iba a acompañarla en todo momento. Esto es algo nuevo en la serie, algo inesperado, ya que León Elías, el güero Arteaga, Rosario Tijeras y el ángel estarían trabajando juntos, por así decirlo. Es una excepción, una excepción que le conviene a ambas partes. Arteaga, ya que se va a quitar a ese antiguo ex socio amigo que tenía, que le terminó dando la espalda, y Rosario y el ángel se terminarían quitando literalmente los problemas contra Arteaga. Y así está la cosa, Arteaga y el ángel van a trabajar, así suene difícil de creer. ¿Cómo va a resultar eso? ¿Será un trabajo sencillo? Pues esperemos que eso sea así. Entonces Ángel, no hay que pensarlo más, y hay que hablar con Arteaga. Le voy a decir nuestra propuesta, y es que tú y yo vamos a estar al frente de eso, vamos a trabajar juntos. Al final de cuentas, la bronca la tenía contigo, ya que tú mataste a su hija. Pues sí, Rosario, yo no te voy a dejar sola en ningún momento. Esto es problema de los dos, y esto lo resolvemos juntos. Al final de cuentas, todo esto, literalmente, se debe a la vida de nuestra hija, que merece una vida normal, una vida que tú y yo nunca tuvimos. Asimismo, por otro lado, recordemos que Mía y Poncho tienen una tarea, literalmente tienen una cuenta regresiva para quitarle la vida al güero Arteaga. Aquí está entrando un nuevo personaje, que es el antiguo ex socio y amigo de León Elías, el güero Arteaga, que resulta ser el padre del mejor amigo de Rubí. Sí, este es el antiguo ex socio que le terminó dando la espalda a León Elías, el güero Arteaga. Este personaje, pues se llama Benjamín, y tiene muchísimo poder. Y este terminó contratando a Mía y a Poncho, los antiguos amigos de Rosario Tijeras, para terminar con la vida del güero Arteaga. Todo parece indicar que Mía y Poncho van a reencontrarse nuevamente con Rosario Tijeras, pero esta vez en bandos contrarios. ¿Qué pasará cuando estos se terminen encontrando? Bueno, pues ya lo veremos en los próximos capítulos. Por otro lado tenemos a Víctor, que es uno de los nuevos personajes de esta cuarta temporada. Víctor es un mejor amigo de Rubí. Sí, Rubí tiene dos mejores amigos, ¿no? A este personaje, Víctor, Rubí lo terminó conociendo, como ya se había dicho anteriormente en capítulos, a Víctor lo conoció en el convento de Monjas, cuando Rubí pasó varios años en ese lugar. Y bueno, terminaron conservando esa amistad. Así que Víctor le termina haciendo una llamada a Rubí, para invitarla a una fiesta que hará en su propia casa. Rubí, no puedes faltar, ya que es mi cumpleaños. Siempre me has dicho que tus papás no te dan permiso, y ni siquiera me dejas ir a tu casa, ni nada. Pero esta tiene que ser la excepción. Yo necesito que vengas a mi fiesta de cumpleaños. Se va a armar grande, invita a unos amigos si tienes, cáiganles que todo va a estar a toda madre. Así que ya sabes, conmigo así son las cosas. Aparte tiene rato que no te dejas ver, tiene rato que no pasamos juntos, y ya literalmente lo merecemos. Te veo, te mando la dirección y todo. Es en dos días. ¿Será que Rubí pueda salir por primera vez de casa? Ya que Rosario Tijeras y el Ángel le tienen prohibido a Rubí salir de casa. Al único lugar donde puede ir es a la escuela y nada más. ¿Por qué? Bueno, Rosario Tijeras es prófuga, ¿no? Al igual que Daniel Salgado, el Ángel. Entonces, cuanto menos llamen la atención, todo mejor. Ya que obviamente conocen a Rubí, puesto que Rubí tiene un historial en el departamento de policía cuando fue secuestrada por el exgeneral Raúl Iriarte. Entonces, ¿será que Rubí pueda ir? ¿Le terminará pidiendo permiso a Rosario y al Ángel? ¿Será que estos dos la dejen ir? Bueno, pues ya lo veremos en los siguientes capítulos. Al igual que veremos en dónde se va a quedar Rubí cuando Rosario Tijeras y el Ángel hagan esa misión para León Elías, el güero Arteaga, su némesis. Por otro lado, tenemos a Antonio, el mejor amigo de Rubí. Que bueno, ya sabemos que está enamorado de ella. Así que él simplemente se le ocurrió la idea de agarrarle dinero a su padre. ¿Para qué? Para comprarle un detalle a Rubí. La quiere sorprender la próxima vez que la vea. Entonces, éste empieza a checar la habitación de su padre y éste se lleva una enorme sorpresa, puesto que encuentra drogas y una pistola en la habitación de su padre. Y aquí es donde Antonio va a comenzar a cuestionarse quién es su padre en verdad. De dónde saca todos esos miles de dólares y millones que tiene día a día. Puesto que él no cree que una simple empresa le costee todos los millones que su padre tiene en una bóveda. Próximamente veremos a Antonio literalmente investigar a su padre y a ver si da con el verdadero negocio de su padre. Ya que su padre, Benjamín, es un peligroso narcotraficante que está en la mira de Rosario Tijeras. Continuará. ¡Gracias!